¿Qué tal amigos de Reporte Jalisco? Hoy la Fiscalía General del Estado dio a conocer el saldo del operativo realizado hace unos días en el penal de Puente Grande. Veamos la historia. Que un grupo de internos de uno de estos dormitorios se dedica al fraude telefónico principalmente o fundamentalmente a ciudades de los Estados Unidos. Las ciudades donde principalmente realizan estos fraudes telefónicos es la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Texas, el estado de Texas, perdón, y la ciudad de Miami. Para Reporte Jalisco informó Antonio Nari.